Hola, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes, estamos aquí en un puesto, uno de los puestos en los que la gente, como pueden ver, compra, están mirando camisetas, además es un puesto que se ha instalado en un momentín, porque tenemos un día espantoso, ha sido una tarde tremenda de agua, pero aún así aquí están perennes. Vamos a ver, esta señora es de, ¿cómo se llama? María Ángels. María Ángels, ¿desde dónde viene María Ángels? De Valles, Tarragona, Cataluña, algo más. Sí, muy bien, ¿estas camisetas María Ángels las hace usted o...? Las diseño, yo las diseño, pero me lo hacen, sí. Muy bien, muy bien. ¿Se mueve mucho por las concentraciones para hacer...? Menos de lo que quisiera. Es lo que quisiera, ¿y eso por qué? ¿A qué se debe? He andado mucho, pero ahora estoy tranquila. Muy bien. Bueno, ¿qué le parecen a ustedes todas estas camisetas, sudaderas, este trabajo, este diseño que tiene, que haya gente que se dedique, una señora además, como ella, que se dedique a esto? Si no hiciera esto... Malamente. Malo, malo. El diseño, entonces, María Ángels lo hace y después, ¿qué es lo que hace? ¿Es el diseño y después...? El diseño, luego lo llevo o que me impriman o que me hagan el bordado, depende. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo todo esto? Desde el día 2 del 2 del 2002. Es decir, que empecé en una fecha que ha marcado... Por eso tiene tanto éxito. Bueno, vamos a ver al lado. Tenemos... Muchas gracias, María Ángels. Mucha suerte. Muy bien. Muchas gracias.